¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Ah! Pero esa es ahí... ¡No, sí! Estoy grabando, estoy grabando ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy oscuro, sí! ¡Está muy oscuro! ¡Mira qué bonito! ¡Se oye! ¡Claro! Se mira, ve que se ve así oscuro Para las páginas sociales Sí No, pero lo bueno es que después, oye, le puedo hacer un... ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Estamos aquí en la previa, en la previa de los 40, de la Lore ¿De la otra Lore, no de esta? ¡Ahhh! ¡Je, je, je! Confunda pero no ofenda ¡Aclare, aclare!